La banda ya está lista. Algo de lo que sería un anticipo de lo que va a pasar este sábado en el Teatro Bórter. Y quizás ahora sí, mirá, me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando y aparece una Oriana Sabatini divina. ¿Estamos listas, compañera? ¿Estamos listas? Señoras, señores, Estudio MTV en Staff de Noticias, Oriana Sabatini en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! So now you got me here, what you gonna do with me? So now you got me here, what you gonna do with me? I wanna see if you can prove the words you say. Who you are, who you are. No time for second guessing, baby, live the way. I'll be the way you want, take me where you want. Let me out the way that I can hide it, ah, ah. To my best, then light up, what you got, ah, ah. When I know it, got it all, take me for favor. So now you got me here, what you gonna do with me? Hasta Here Hasta Here So now you got me here, what you gonna do with me? So now you got me here, what you gonna do with me? So now you got me here, what you gonna do with me? So now you got me here, what you gonna do with me? What you gonna do with me? Muy bien, espectacular, Ori, felicitaciones, felicitaciones a los chicos. Nos faltó preguntarte esto, hay tres temas nuevos que se vienen ya. Hay tres que exactamente se vienen. ¿Castellano? Hay uno que está en castellano, puede ser. Sí, ahí, bueno, señoras, señores, están manijas como nosotros, quédense tranquilos porque en un ratito nada más, antes de que cierre Staff, hay más Oriana Sabatini en vivo. Sí, señor, por favor, un aplauso.